Traigo un kilo de purita cocaína y si me pongo las pilas lo desafano en dos días Enfierrado pa' levantar una feria, pues la neta salió buena Me entume hasta las orejas, ya salieron otros cuadernitos Ahora sí voy a andar cuajadito, ya me miro el sabadito Enfiestado con amigos, con un trago de whisky y la banda que se jale tocando corridos Pa' ambientarme más, me la paso muy alegre, la mañana se me viene A la orden, ya amarramos el quesito, me siento en el infinito, me gusta originalito Desde abajo, voy subiendo hasta la cima Y ya me pegué otra esquina, para que vayan y digan Ya salieron otros cuadernitos, ahora sí voy a andar cuajadito, ya me miro el sabadito Enfiestado con amigos, con un trago de whisky y la banda que se jale tocando corridos Pa' ambientarme más, me la paso muy alegre, la mañana se me viene